Un periodista de medio pelo, hombre, ¿cómo se llama? ¿El infame? Ah, no, gusano amorfo, infame, sin cuello, patas y molcajete, no, 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 no. Ha dañado a muchas mujeres del medio. Uy, imagínate que... no, 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 perdóname. Contigo se habrá cortado... No, yo sé, pero a mí me pasa lo mismo con el mono, no tengo la misma opinión. Respeto su punto de vista, pero yo también soy amiga de Gustavo Adolfo. Y no ha sido como me ha ido a mí. Se vendió con lo de mi abuela, porque defendía al dueño del gran señor Living. No, Laura Zapata está exagerando. ¿Cómo exagerando? Tengo las fotografías, tengo los peritajes. ¿Y no le ofreciste las imágenes? No le iba a ofrecer a él nada después de la mordida que me dio. Pues es capaz de cualquier cosa. Además, es un periodista al que se le puede pagar un gusano. Y llegó a inventar que yo le pegaba a mi hermana y la maltrataba en el hospital. A mi hermana, Camila. A gusano amorfo, infame, patas de molcajete. Chúpate esa mandarina. A mí al contrario, me ha ayudado siempre mucho, entonces a mí sí me causa... Será a ti nada más. Pues no, yo conozco varias personas que lo queremos, pero sí... La mayoría lo odia. Mis amigos son mis amigos aquí en China hasta que me falle. Esta es nuestra carrera, esa es la prensa. No, 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 esa no es prensa, mi amor. No hay cultura, no hay nada. Nos amo. Ay, veneno, chao, cariño. Bye. ¿Qué tal? Y ella se levantó, se fue y nos dejó con la palabra en la boca. Esto es una falta de respeto. Casi te apuesto que en algún momento, no sé si mañana, pasado, dentro de cinco años, ella se va a sentar a una mesa a decir, me traiciono. No sé si no. No sé si yo no. No sé si yo no.